¡Suscríbete! 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 Y va por el momento de cantar, me voy a ser la mía A ti es mi amor, un día a día Y va por el momento de cantar, me voy a ser la mía Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Baila, baila conmigo, que siempre te vas a ver Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Baila, baila conmigo, que siempre te vas a ver ¡Suscríbete! 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 Gracias.